¡Suscríbete al canal! Estamos en otra edición más. Yo soy Anahel Ibarra y hoy voy a tener el gusto de conversar con alguien que reiteradamente ha estado apareciendo su nombre en las entrevistas porque es alguien que en los 2000 en Cuba, creo que ha jugado un papel fundamental para pensar el activismo y también el activismo. Entonces le doy la bienvenida a Lía Villares, activista, escritora, músico. Bienvenida, Lía. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cuál estás? Lía, bueno, un poco siempre iniciamos tratando de ubicar el origen y el detonante de las personas que empiezan o se inician en el mundo en Cuba del disenso, del desacuerdo un poco con el gobierno. Y en tu caso, que creo que además inicia por el mundo del arte, de la música, de la literatura y también un poco emparentado con el periodismo que empezaba a inicios de los 2000 a despuntar en Cuba. Entonces, ¿cómo son esos inicios para Lía Villares? ¿Cómo llegas al mundo del activismo? ¿A través de quién? ¿A través de qué medios también? ¿De qué soportes? Sí. Bueno, yo lo que estudié fue música. Soy desde la elemental hasta el nivel medio. Ya en ELISA lo que hice fueron dos años de composición. Estudié guitarra desde niña. Entonces, mi secundaria era la secundaria de 23 IC donde se reunían estudiantes de artes plásticas y de ballet y de música. No sé si eso puede ser que haya cambiado. Entonces, mi mamá periodista, mi papá periodista, mi mamá periodista a 30 años de la revista Bohemia, ya por ahí es que, bueno, más adelante te comento que por ahí fue que pudimos acceder a una cuenta Dial-Up que se lo daban a los periodistas. Entonces, alrededor del, no sé qué año exactamente, pero yo tenía quizás 14, 15 años, es que conocemos a Jorge Alberto Aguilar Díaz, el escritor. Que Jorge estaba empezando a hacer unos talleres de literatura y pues mi hermana lo conoce y entonces mi hermana me arrastra hacia los talleres, íbamos juntos siempre a los talleres. Entonces, él empezó a hacer un taller básico de Salvador Redonet, le llamó, de técnicas narrativas meramente, pero luego empezó a hacer como unos talleres más atrevidos, más creativos, de escritura creativa, laboratorios, clínicas, le llamaba a él. Y entonces él fue como mi introducción a los temas políticos o quizás al enfoque filosófico a partir de los desconstructores estos franceses, de L'Est, de Guattari, como miraban el poder. Y entonces empecé a leer una serie de textos de filosofía, del poder, del arte del poder. Y luego, bueno, Jorge te comentaba antes que era quien llevaba materiales subversivos a la casa. La casa de Luyanó se llenó de revistas Encuentro de la cultura cubana donde me leí un montón de literatura cubana que yo no conocía y conocí un montón de cosas de la cultura nuestra que estaba simplemente escondida o no se mostraba porque eran cosas que habían sido censuradas. Y la revista Encuentro estaba como intentando hacer un rescate de una revista buenísima. Recomiendo a todo el mundo que la busque y la lea, ya se dejó de hacer, pero los números que existen son de colección. Luego Jorge también estaba incursionando en el mundo del periodismo independiente, que desde el 94, me parece, en 1994, disculpe que he estado acatarrado, en Cubanet, no estoy seguro si es el año, en 1994 me parece que Cubanet se fundó. Y entonces estos, había un, no solamente disidentes opositores, pero había un montón de gente en La Habana y en otras provincias haciendo periodismo independiente, lo que luego se conoció como periodismo ciudadano, que era, bueno, básicamente lo que conocemos hoy, pero en ese momento era un poquito más precaria la cosa porque no había internet, simplemente era muy difícil la conexión. Ellos muchas veces se tenían que ir a la oficina de intereses, que fue luego donde ocurrió la redada de los 75, que, bueno, la mayoría eran periodistas. Ah, Jorge Alberto, por suerte la gente que lo atendía le avisó y él no fue, y así le pasó a otras personas. Creo que Reynaldo Escobar es un caso. Que no cayeron, pero la mayoría cayó, los metieron presos, eso se conoce como la primavera negra. 25 de ellos eran más del mundo político, eran firmantes del Proyecto Varela y del Partido del Movimiento Cristiano Liberación. Pues nada, entonces, te decía, esa fue como mi introducción. Básicamente mi introducción fue el Proyecto Varela, cuando caí en mis manos, y la Declaración de los Derechos Humanos. En unas pequeñas ediciones que hacía la SINA para que se distribuyera bien. La SINA también tenía otras campañas de, me acuerdo de una que era Yo No, que era Yo No coopero con la dictadura. Eran unos grafiquitos de unos bien simples, de yo no voy a reprimir, yo no asisto, como al primero de mayo, yo no. Eran varios gráficos bien simples, pero el mensaje era bien claro. Y luego creo que ellos hicieron también Yo Sí, o algo así. Lo cambiaron a positivo, ¿no? Las cosas que sí se deberían hacer en una acción cívica responsable. Ahorita volvemos a la firma del Proyecto Varela y a esta parte más del activismo político, pero quería preguntarte, Mavia, estuvimos cuando conversábamos, me hablabas que incluso de la revista Callazo. Sí, claro. Claro, mi mundo siempre se movió en la costa intelectual de la literatura. Jorge, mi hermana, Elenita, Orlando. Bueno, cuando aquello mi hermana se firmaba con un pseudónimo, creo que Orlando también. Orlando era Pia McHavana y mi hermana era Rebeca algo, no me acuerdo bien, Rebeca Duarte, una cosa así. No sé, no recuerdo bien el pseudónimo de mi hermana. Bueno, empezaron a hacer la revista Callarros, que de alguna forma también era un rescate de cosas que literatura menor, como le llamaba Jorge, era literatura poco conocida, de igual grandes escritores cubanos que apenas se conocían, Carlos Victoria, Guillermo Rosales, Reina Torena, así, que era igual un rescate de literatura prohibida o cosas censuradas, lecturas desde la literatura, o sea, escritores haciendo una revista de literatura. Muy como cerrado el circuito, no creo que haya sido dirigida a un público más general, ¿no? Quizás la revista Encuentro sí estaba como dirigida a grandes públicos. ¿Y Callarros cómo circulaba en esa época? Callarros, como su nombre lo indica, era una revista bien precaria, hecha en Word, me parece que la hacían de manera bien sencilla, con un diseño, se puede decir que un antidiseño, porque bueno, ninguno era diseñador y además como que no querían tanta seriedad, yo creo que querían hacer algo más, que se viera la intención, ¿no? De que esto no es, no que no sea serio, pero que somos nosotros mismos los que estamos detrás de cada detalle de esta revista. Sí, creo que se podría consultar algún archivo, sí, yo creo que eso está, que alguien lo debe tener todos los números. No se hicieron muchos, pero sí, la mayoría de estos números se hacían en mi casa, sí, se concebían y se hacían en la casa de Lujano. Lía, oye, ¿y cómo llegas a Pornos para Ricardo? Bueno, Pornos para Ricardo es una historia más larga, porque yo era, yo siempre fui fanática, ¿no? Yo era, y luego del fanatismo, bueno, a Goki siempre nos lo encontrábamos por ahí en las cosas culturales, festivales de jazz, él era muy ácido a ir a los festivales de jazz, porque él, bueno, él es músico, le gusta también exposiciones, porque él también es de alguna forma artista plástico, él es cartelista y es un excelente cartelista. Entonces siempre tropezábamos y siempre coincidíamos en este mundo cultural, y ya, bueno, más adelante, que cuando yo conozco a Ciro y a Claudia Cadelo, que eran la pareja disidente del momento, pues nada, ahí sí que nos conocemos más en persona, empezamos ya como a vincularnos, y bueno, ellos tienen como una tradición, una superstición, una maldición, de que ningún bajista les dura, entonces, hacen una canción que se llama la de los bajistas, que es eso, que los bajistas entran y se dice, por algún motivo se van, la seguridad del Estado los llama, siempre, el bajista nunca dura. Bueno, en mi caso, en mi caso se cumplió la maldición igual. Luego, bueno, pasa que el bajista de Pornos para Ricardo exactamente es molestado por la seguridad del Estado, hasta el punto de que pasan un montón de problemas y al muchacho lo revientan, como se dice, y no continúa más. Que hasta ahora ha sido ever el mejor bajista que ha tenido la banda, para mí, ¿no? Súper buena actitud, súper buena proyección, o sea, un talentazo en el bajo, pero bueno, esa es la labor de la seguridad del Estado con bandas conflictivas y grupos problemáticos es esta, ¿no? Entonces, la idea creo que fue del baterista Renay, que le dice a Don Quimero, Lía es músico, vamos a preguntarle si quiere. Y creo que así fue, Renay y Ciro no querían, pues Ciro decía, no, pero Lía es clásica, o qué sé yo, lo que decía Ciro, Ciro nunca quiso. Y Ciro era el que se ponía reacio a la idea. Pero bueno, Ciro ya estaba radicado en México cuando eso, y pone para Ricardo necesitaba bajista, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo que hice fue, claro, yo era súper fanática de la banda siempre, pero mi entrada al grupo es más como, como más solidaria, ¿entiendes? Como, bueno, esta gente necesita un bajista y realmente se está perdiendo la oportunidad aquí de que toquen, de que se vean más y no sé qué. Y yo, mi entrada al grupo fue como más para ayudarlos que para mí misma, ¿no? Lía, y me imagino que ya para ese entonces, cuando te empiezas a relacionar con Pornos para Ricardo, que entras como bajista al grupo, pues se empezó también a cambiar la relación, o no a cambiar, sino que se empezó a dar la relación de la seguridad contigo. ¿Empezaste a ser, quizás, objeto de atención, o hasta ese momento todavía no había, digamos, como este tipo de hostigamiento por parte de la seguridad? No, la seguridad, básicamente, siempre estuvo arriba de nosotros porque, bueno, ya te dije, Jorge, Alberto Aguiar era, me imagino que tenía un agente como todo el tiempo, ya, por escribir en cubanet y por hacer los talleres, me imagino que eso estuviera súper vigilado siempre. Ya por ahí yo creo que la seguridad nos da un seguimiento a todos los que íbamos a esos talleres, ¿no? En esos talleres se hablaba de política bastante de manera abierta y se tocaban temas políticos y se hablaba sin tapujos. Se hacía crítica, se hacía crítica fuerte, yo me imagino que eso estaba monitoreado y con seguimiento desde siempre. Pero fue después con mi vínculo cuando, mucho antes, mucho antes de mi entrada a Pornos para Ricardo, es que Gorky cae preso. Se hace una campaña de liberación por Gorky que la lidera Joanny Sánchez. Y entonces yo empiezo como a conocer a Joanny Sánchez, empieza esto del Boom Blogger, como se le conoce, que, bueno, fue ella la figura principal del Boom Blogger. Ella empieza a ser una academia blogger. Entonces es aquí donde la seguridad del Estado ya realmente está como de frente, visible para mí. Un día, saliendo de casa de Claudia y Ciro por la mañanita, es que yo, me cogen por primera vez, porque la suela del zapato, Claudio Fuentes, habíamos estado divirtiéndonos la noche anterior, y la suela del zapato decía Bajo Fidel, pintada por Claudio, el fotógrafo Claudio Fuentes. Pues nada, salí bajando una guagua, viene una segurosa, llama, y bajándome la guagua, patrulla, zapatice. Conducida para zapatice, me hacen el interrogatorio de siempre, con quién andas, quiénes, no sé qué, o sea, en los interrogatorios siempre es quiénes, cuántos, cómo, dónde, dónde se reúnen, qué hacen, qué no sé qué. Y bueno, ahí yo simplemente les dije que eso era pura diversión, que no había un partido político detrás de nada de eso, que por supuesto no di ningún nombre, que eran mis amigos, y al final me dejaron ir, pero fue un interrogatorio como de dos horas, una cosa así. Yo hice la crónica en mi blog, ese fue el otro inicio de los blogs. Yo tenía un MySpace antes, pero después empecé en la plataforma Blogger. Yo tengo una crónica de eso en mi blog. La gente que me conocía de los talleres literarios o de la escuela de música, mis compañeros, todos mis amigos se alarmaron con eso, porque yo lo hice público. Cuando aquello no existía Facebook, pero de alguna forma la gente leía los blogs. Ahora me quedo pensando cómo era eso, porque sí, sí, a veces había, Giovanni hacía como una compilación, un CD de blogs, porque ella hizo con la Academia Blogger, ella también hizo una plataforma que se llamaba Voces Cubanas. Yo no sé si eso circuló más porque se entregaba de mano en mano. Igual yo conocí a Giovanni Sánchez entregándome a ella su blog de mano en mano, igual que era un mini CD que ella hacía, con portada y todo, de lo más bonito, y ella lo entregaba de mano en mano. Esos fueron los inicios de ella. Yo me imagino que circulaba así porque internet casi nadie tenía. Y pues la gente se empezó a solidarizar y dijo que quede tremendo, que me habían metido presa por un mensaje en un zapato, qué cosa era eso. En fin, y así. Y así es como me meto en candela, como se dice. Lía, a ver, voy a regresarme a Jorge Alberto y a los talleres de Jorge Alberto, y luego seguimos con Giovanni. Quería un poco preguntarte quiénes iban a estos talleres. O sea, tú ahorita comentabas de que sí se hablaba de política, que se tocaban ciertos temas. Quería preguntarte quiénes eran las personas que frecuentaban este taller, de dónde venían también esas personas, qué tipo de ideas se movían en ese taller. Sí. Bueno, tengo que decir también que yo también después, estos eran los talleres no oficiales, pero luego yo pasé por el taller oficial de Eduardo de Arleón, el, ahora mismo, ¿cómo se llamaba? Onelio Jorge Cardoso, el taller de formación literaria de Cuba, donde se forman a los escritores, ¿no? Como la escuela de música, en la escuela de música forman a los músicos, en la escuela de deporte forman a los deportistas, pues hay una escuela de formación literaria en Cuba que se llama esto, el taller Onelio Jorge Cardoso. Por supuesto que fui preparada por Jorge, y así fue como la entrada no es tan fácil, hay una convocatoria y se selecciona. No, tengo que agregar esto también, pues no dejar de mencionarlo, que tengo una formación más oficial. Donde también estaba, creo que también invitaron, o Jorge fue egresado, en fin. ¿Quiénes frecuentaban? Bueno, uff, no sé, ahora me viene a la mente Gennady, Gennady preguntaba esos talleres, Gennady Rodríguez. Pues un montón de gente, Amel Echevarría, bueno, Elisa y Mónica, por supuesto, mi hermana, Elena, después, más adelante, Elena V. Molina, Adriana Zamora, Adriana Normand, un montón de gente, Jorge Enrique Laje, Raúl Flores, Raúl Aguiar también, Raúl Aguiar, pero más como un profesor en calidad de tallerista. Ángel Escobar, Ángel Escobar, perdón, Ángel Santisteban, Ángel Escobar sí, como que lo leíamos mucho, pero bueno, ya se había muerto. Era como un unma más literaria, más del periodismo, ¿no? No, es completamente de literatura, de lo que se hablaba, de literatura, cuando, te digo de lo político, era porque Jorge se obsesionó con los franceses Gilles Deleuze y Félix Gattari y se obsesionó con mil mesetas y todo esto, y entonces como que decidió brindarnos todo este conocimiento que él como que estaba bebiendo. Y sí, y esta gente es como una filosofía casi de vida. Estaban mil mesetas, el antiedipo, un montón de libros, así que, que te abren otra perspectiva desde cómo abordar el poder y cómo el poder interviene en todos los aspectos de tu vida. ¿Y dónde se reunían, Lía? ¿Dónde tomaban estos talleres? Jorge, te pasamos varios lugares. Casi siempre eran con permiso, era con permiso oficial, pero por eso te digo que la seguridad del Estado debía estar ahí metida hasta la médula. Algunos se dicen en la casa de de la cultura de Centro Habana, que era en Carlos III, ese fue el primero, Carlos III, una casa bonita, vieja, era en Carlos III, no recuerdo bien la dirección. Otro se hizo en la casa árabe, en Prado, así, eran lugares así, bien, casa de cultura. O sea, que entraba de alguna manera en la gestión con la institución todavía en esta época. De alguna forma, no grandes instituciones, pero sí pequeños, como era una cosa casi comunitaria, se puede decir. Y en el caso de Gorky, ¿quién es, cómo era la recepción en esa época de Gorky en La Habana, ¿no? Es fundamentalmente... Ya, Gorky había pasado la prisión porque la habían la habían sancionado por tenencia de dos pastillas en ese don Fonsus en el parque G. Bueno, le tiraron una cama, como se dice, una muchacha vino, le pidió pastillas de, ahora mismo, el nombre, me parece que era parkinsonil, pero sí, puede ser parkinsonil, que era, bueno, para el tratamiento del mal de Parkinson, pero algunos jóvenes no se medicaban, pero tomaban esto como para para estar ahí y lo mezclaban con alcohol, bueno, en fin. Y a Gorky simplemente le tienden una cama, una muchacha va, no sé qué, bueno, este día de hoy Gorky está traumatizado con eso, y porque le fue una condena de cinco años, fue una redada contra las drogas, una campaña grande, nacional, contra las drogas, que, no sé si tú fuiste a algún policlínico, pero unos cuartelones que decían no a las drogas, y así, que gente por tener un cigarro de marihuana 20 años, una cosa así, y entonces Gorky no cayó por temas políticos, Gorky cayó por esa campaña de ese, contra las drogas, en ese momento, que me parece que era el 98, podemos estar hablando de esa época, y entonces Gorky salió en la cárcel, Gorky conoció a José Daniel Ferrer, que había caído, coincidentemente, la campaña contra las drogas coincidió con la primavera negra, Gorky coincide en la cárcel con José Daniel Ferrer, y ahí José Daniel Ferrer lo encilindra, y Gorky sale político, ya, salió, el artista entró a la cárcel y salió un artista político, ya, completamente radicalizado contra el sistema, y con la mente bien centrada en que esto es contra esto, porque esta gente me, si quieren destruirme, pues yo los voy a destruir a ellos. ¿Y qué tipo de público accedía, consumía en esa época porno? Ya te digo, porno para Ricardo está, por supuesto. En la campaña contra las drogas también, ¿por qué a Gorky, no? ¿Por qué le caen arriba a Gorky? Claro, porque Gorky tiene una banda que se llama Porno para Ricardo, que entre el chistecito y la cosa están haciendo canciones un poco salidas del plato, como se le dice en Cuba, atrevidas y contestatarias, y entonces los chistecitos, no, eso por supuesto fue un... No, y es la misma estrategia de criminalización, pero aquí ahora por el tema de... Claro, entonces cogen al disidente, cogen al opositor, le hacen un delito común, que eso fue exactamente lo que pasó en el caso de Gorky, pero bueno, lo podían haber, le podían haber hecho una causa diferente, como la causa que le intentaron hacer después que era, que molestaba, una cederista loca de dos cuadras de distancia, decía que le molestaba el ensayo, y el ensayo siempre se hacía en una... en un cuarto insonorizado, o sea, es imposible, y así era por escándalo y por peligrosidad predelictiva, porque no hacía nada, porque ya lo habían votado del taller de serigrafía donde Gorky trabajaba, igual lo votaron también por problemas ideológicos. Pero los... O sea, la pregunta sobre el público es un poco para... Sí, claro, Gorky estaba censurado. ¿Qué tipo de jóvenes eran los que realmente podían acceder como a este tipo de...? Ya Gorky era... Ya Gorky en ese momento era una especie de leyenda urbana, bueno, para Ricardo era parte de esa leyenda urbana, eran como el grupo más contestatario, porque ni siquiera los aldeanos... Los aldeanos cuando hacen... Cuando Gorky cuando ya se hacen más famosos y Gorky los llama para hacer el fishing de a mí no me gusta la política, los aldeanos pensaban que estaban locos, que porno para Ricardo estaban locos, que eran demasiado frontales y demasiado radicales. los aldeanos que luego se... Bueno, se súper radicalizaron pensaban eso de porno para Ricardo. Entonces me imagino que en el... Así, para lo externo porno para Ricardo uno estaban locos, dos, eran casi los únicos que... Habían grupos de punk, había estado Scoria, estaban otros grupos en Santa Clara, de hecho Ciro me parece que tiene en proyecto, no sé si eso está listo, una compilación de punk cubano, que es muy interesante ese disco. No sé si lo pudo terminar, no sé si está listo, pero es muy interesante. Habían otros grupos que también hacían punk, pero no eran tan contestatorios como porno para Ricardo. Porno para Ricardo estaba completamente censurado en la escena cultural, habían hecho algún que otro concierto, yo fui a un concierto en el Teatro América, habían salido en algún que otro programa de la televisión en Cuerda Viva, me acuerdo que fue el hijo de Susana Pérez el que le hizo la entrevista en Cuerda Viva, que era en aquel tiempo el locutor del programa. Pero ya, después de, por no para Ricardo, después de las canciones más políticas, pues pum, desapareció, fue censurado completamente, bueno, hasta el punto de que ni siquiera en el balcón, literalmente, ni siquiera en el balcón de la casa, ellos podían tocar. O sea, lo intentaron hacer y la seguridad del Estado les quitó la corriente. Imagino que también quienes llegaban allí eran, pues, la escena más on the ground, cubana, que era quien también podía un poco rebasar el miedo de lo que implicaba el relacionarte con este tipo de grupos. Claro, Gorky, cuando ve que él no va a poder hacer más ningún concierto, lo que empieza a hacer es un estudio de grabación que le llama La Paja Record. Entonces, él coge su estudio para hacer un estudio de grabación donde el que quiera grabar gratis, esa es la convocatoria, ¿no? Ven y graba tu disco gratis. Esto después lo hizo David de Omni en su casa en Guanabacoa. Y así es como la compilación del disco punk fue aquí, era en este estudio que lo hicieron ellos a mano, ellos solos, o sea, lo hicieron ellos, Ciro, y los que están ahí, bueno, Gorky está, se pasó un buen tiempo en México, pero eso lo levantaron ellos con sus manos. Ciro, Ever, Ciro y Ever, básicamente. Y entonces, esa fue la forma. Entonces, no puedo tocar, pero voy a hacer música, te voy a joder de todas formas porque voy a invitar a los que tampoco pueden tocar, los voy a invitar para que graben aquí. Y bueno, a partir de ahí empezaron a visitar gente de vivienda, ¿sabes? Para amenazarlo y para decirle te estamos mirando y te podemos quitar la casa también. Creo que a Sandra Ceballos le pasó una cosa cuando te comentaba el otro día que fuimos a acompañarla al centro de artes plásticas ese porque la habían citado y fuimos todos con ella, con Sandra Ceballos a acompañarla. Me parece que la amenaza a Sandra Ceballos era exactamente la misma. Sandra había como hecho una construcción, una escalera, algo así, y por ahí mismo la cogían y le decían te podemos quitar la casa. Lía, relacionado con esa pregunta, ¿quiénes llegaban a casa de Gorky? Que era la única forma de tú poder escucharlos en el ensayo. ¿Quiénes llegaban? Periodistas, la prensa independiente, no, la prensa extranjera. La prensa extranjera era casi la única que se interesaba o podía llegar o la dejaban llegar a casa de Gorky y entonces así Gorky y porno para Ricardo se convierte en esta leyenda de no pueden tocar pero se conoce como leyenda urbana, ¿no? Son unos tipos contestatarios que están haciendo música que no los dejan tocar, pero a Gorky lo dejan salir de vez en cuando, a Gorky solo no lo dejan salir con la banda nunca a partir del 2013 que fue cuando... Pero no, Gorky había salido antes, Gorky había sido invitado a Dinamarca en los 2000, a principios de los 2000, y entonces Gorky es simplemente eso, la leyenda que no se puede escuchar. La única forma de escucharlo es yendo a su casa, al estudio y viendo un ensayo y hablando con él. O sea, los que van son interesados, gente muy jovencita, músicos, igual del underground y periodistas. Oye, aquí te iba a hacer dos preguntas un poco para conectar los talleres de Jorge Aperto y la pregunta que se le dio en esta era, en el caso de los talleres, ¿cuál crees que haya sido, o sea, la apertura, qué posibilitaron estos talleres respecto a, no solo la escena política, sino también de movilización, de organización, de conciencia, por llamarle, casi que en términos más marxistas, de la juventud cubana, estos talleres, pensando un poco en lo que decías, que había justamente traído toda esta literatura pues de la tradición francesa que está justo pensando todo el tema del poder, del poder en contextos específicos, que además están introduciendo autores prohibidos en Cuba, textos prohibidos en Cuba, que pues eran muy difíciles de acceder a ellos. Entonces, un poco qué hacen realmente estos talleres en ese contexto en particular, que bueno, además sabemos que había sido hasta ese momento en los ochentas también una estrategia, ¿no? Sobre todo desde grupos que se gestaban del arte, de la literatura, de la música, de empezar a crear espacios casi que de contrabando, ¿no? Donde podía entrar y salir lo que de alguna manera el Estado había prohibido. Entonces, ¿cuál es en este caso la particularidad de los talleres de Conraberto que posibilitan en ese momento? Y un poco la pregunta con el caso de Gorky también tiene que ver con si posibilita acceder no solo a un tipo de música contestataria, confrontativa con el poder y con el gobierno, sino si abre también un poco a la escena latinoamericana donde el pop, estoy pensando en Argentina, no sé, que en Cuba había muy poco acceso, digamos, a estos músicos, a este tipo, a este género en particular, y un poco Gorky posibilitó también acceder a esa escena contestataria, digamos, de la música en el caso de América Latina. Sí, bueno, la pregunta tiene dos partes, está muy interesante. De alguna forma eso, lo principal en los talleres literarios de Jorge fue una la circulación de los libros, o sea, el libro Reinaldo Arena, casi todos los libros de Reinaldo Arena circulaban de mano en mano, el Vigilio Piñera se empezó a publicar luego, pero así, los libros de los cuales no estaban en ninguna librería, Jorge ese también se dedicaba a la compra y venta de libros, tenía una librería en La Habana, en La Habana Vieja, en San Rafael, ahora estoy confundida si era obispo o San Rafael, creo que era obispo, o tuvo dos, una en San Rafael y otra en obispo. Entonces, le llevaba mucha literatura, casi que él podía, con los contactos y la red de contactos que había hecho, él podía pedir un título y el título eventualmente iba a llegar. Y así, igual con amigos extranjeros, por supuesto, amigos extranjeros, uno le pedía, ¿qué le pedía a uno? ¿Un amigo extranjero un libro? ¿O té? Ya, yo no se me ocurre que otra cosa se le iba a pedir en ese momento a un amigo que tuvieras, que sabías que iba a visitar Cuba, tú le pedías o libros o té. Ya, eso era todo. A quien le pedía aceite de oliva también. Como bien dijiste, la red o las relaciones que se crean en un grupo así, que tú ves periódicamente o sistemáticamente te reúnes para hablar, formar parte de algo, que es a lo que tanto miedo le tiene la seguridad del Estado en Cuba, que es a la creación de redes, a la creación de grupos, que es lo que todo el tiempo están dinamitando y tratando de que por todos los medios que eso no pase, que eso simplemente no pase. Pues eso fue lo más importante que creó José Alberto Aguiar ahí, exactamente eso, la creación de un grupo donde se discutían, se discutían no solo de literatura, sino se discutía de política, porque es que está súper relacionado lo uno, la política entra en todos los capos, no puedes decir que algo no esté tocado por la política, porque la política ocupa casi todos los aspectos de tu vida, todos, y la literatura está súper en condición, no sé, que se puede, no sé si existe un libro que no sea político, porque de alguna forma toda obra de arte y todo libro y todo, toda obra es política, ¿no? Entonces la otra pregunta que era la de Gorky, sí, pues por supuesto, la música contestataria, después vino el rap, pero la música contestataria empezó a meterse en esa escena, como dicen, latinoamericana y los aldeanos es el ejemplo mejor de eso, porque no sé cuántas, pero son millones de personas que siguen los aldeanos y los conciertos y los conciertos de 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 en en Colombia o en esas escenas se se repletan, han hecho conciertos en estadios, han hecho conciertos multitudinarios, donde esa gente pasa un poco lo que pasó antes con con la nueva trova y la canción protesta, que no sé por qué se la vemos protesta, porque nunca no había nada por lo que protestan en ese momento, ¿no? pues pasó eso, que en Latinoamérica como se apropiaron de Silvio y de Pablo, pues ahora en la escena latinoamericana se está apropiando de estos de estos actores contestatarios cubanos, ¿sí? Y muchas veces bueno, ya el hecho de que ellos puedan hacer un concierto en Colombia y no lo puedan hacer en Cuba, ya dicen todo. Lía, hablo un poco con Giovanni, o sea, del periodismo, la música y la literatura con Jorge Alberto, ¿qué pasaba un poco en esta academia de bloggers? ¿qué lugar también tuvo, sé que se ha hablado bastante de eso, pero desde tu propia experiencia, o sea, que además articulabas como distintos, no solo distintos espacios donde concluían, bueno, también la Cuba es pequeña y la escena digamos del arte y del arte que disiente, del arte más confrontativo es aún más pequeña, entonces un poco que se repite en la gente de un espacio a otro, pero también cada espacio conforma su propio grupo, ¿no? Y sus propios vínculos que son muy particulares, entonces, ¿qué lugar ocupaba en esa época el poder tener un blog, o sea, como el que tú tuviste también, el poder a través de ese blog no solo darle cauce a una voz, sino el empezar a sacar al espacio público determinadas ideas que hasta ese momento habían permanecido en el ámbito de la discusión, pero no habían podido tener esa resonancia, digamos, más hacia lo público, sobre todo por las condiciones de Cuba que sabemos cómo funciona, entonces, aquí un poco también la pregunta es, o sea, ¿qué daba este espacio de Giovanni? ¿Qué dinamitó, qué posibilitó, qué potenció en este momento de la historia en Cuba, ¿no? En los 2000 y en tu experiencia personal como bloggers, o sea, que gestionaste tu propio blogger, que llevabas, que escribías ahí, que denunciabas también desde tu blogger, ¿qué te dejó esta experiencia? Sí, no, sin duda la conexión a internet sin duda es lo que juega el papel fundamental, ¿no? Esos poquitos de internet que cuando empezó a ver que era, ya te dije, el modo era dial up con un cable hasta un servidor y, bueno, el ruidito ese a mí nunca se me va a olvidar de la conexión, de cuando funcionaba, cuando no, era irricible, las velocidades de conexión que, bueno, yo tengo alguna captura de pantalla en mi blog de las velocidades que soy, tú decías, pero está conectado, con esa velocidad no creo que esté entrando, saliendo ninguna data y con las precariedades también que uno pudo acceder a todo esto porque la verdad es que no había ningún tipo de condición, mi laptop era una Toshiba que estaba funcionaba puro milagro que me la había regalado Jorge Carpio me acuerdo Jorge Carpio le habían regalado otra y entonces así era como uno iba proveyéndose luego después de la Academia Blower me regalaron una Toshiba nueva de paquete y fue alguien creo que fue un amigo canadiense un amigo de Johanny Sánchez que me la entregó en la mano y ahí fue cuando más o menos yo pude como respirar y poder estar más cómoda en toda la navegación y en todo lo que era la herramienta de trabajo que es la computadora nos conectamos con unas tarjetas que quedaban en los hoteles me parece recordar que en algunos hoteles no en todos era donde uno podía irse a conectar así como para tener una conexión mucho más rápida el dialab este no te permitía a veces abrir una una sola pestaña ni pienses en tener tres pestañas abiertas al mismo tiempo así y bueno Blower que era una plataforma que impulsó Google era como más rápida que que Wordpress que era la otra plataforma donde Johanny estaba creando Johanny era sabía de programación entonces ella había creado una interfaz donde tú podías crear tu blog en Wordpress de forma offline desconectada y eso mantenerlo y después conectarte actualizarlo y mantenerlo y trabajarlo offline y ella tiene creo que un manual hizo un manual o dos sobre esto y bueno eso era muy súper bueno no era tan cómodo de hacer pero lo más cómodo es ir a la plataforma en internet conectada y bueno publicaría pero si era una posibilidad tremenda que así fue como ella hizo también la plataforma de voces cubanas que se hizo así recogiendo la información y poniéndola en esta interfaz no sé bien cómo era y eso lo quemaba con CD y bueno lo empezaba a repartir no sé cuántos blogs pero en unos cuantos y eso lo sacó después Razones de Cuba y bueno en fin cuando Giovanni se ganó el premio empezaron a decir que bueno la sacaban a ella principalmente ella fue como la figura principal porque bueno su blog fue como el que llegó a conectar realmente con un montón de gente por me imagino que por el lenguaje o por los temas que los tópicos que ella usaba los temas tan cotidianos que ella usaba con el lenguaje que ella es periodista de formación pues nada conectó con un montón de gente y fue como el más popular es decir gracias a la popularidad que alcanzó y los premios que pudo ganar ella bueno pues decide compartir esto y entonces lanza la academia blogger donde te decía había desde clases de derecho con Wilfredo Ballín Larissa Diversen que fue donde conocí a Larissa Diversen que luego formó Cubalex que es una ONG hoy en día pero antes era un blog Cubalex fue un blog yo me acuerdo de haberle hecho un banner o dos a la portada del blog a Larissa y a un montón de gente más que empecé a ayudarlos a esto era bueno eso se multiplicó eran un montón de gente que iban a casa de Iván y Sánchez me imagino que claro por supuesto porque cada persona había dos quizás segurosos pero pero si se creó de nuevo una red de personas una red de personas interesadas en visibilizar la realidad que creo que esto de los blogs fue lo que conectó de nuevo con el exilio porque el exilio estaba en sus cosas el exilio si se sabía lo que estaba pasando sabían los presos políticos pero no había forma entonces con esta conexión a internet y estas voces como dijiste que empezaron a salir de nuevo a decir estamos aquí esto es lo que está pasando el exilio como de nuevo una reconexión y un chispazo y entonces empezaron esos exiliados que también tenían sus blogs pero empezaron a conectarse con los de dentro de la isla y se empezó a crear de verdad una red de voces de diferentes escritores de un montón de personas diferentes que bueno tanto fue la fuerza que tuvo aquel fenómeno que el oficialismo tuvo que contrarrestarlo y empezaron a hacer su propia plataforma blogger oficialista que no recuerdo los nombres que le ponían pero que también le hicieron y empezaron a sacar a sus agentes de la facultad de periodismo y que empezaron a hacer a su vez ahora se le llaman agentes de opinión pero que empezaron a hacer sus blogs para contrarrestar todas estas cosas que completamente espontáneas que sucedió con el fenómeno blogger y para mí mi experiencia en particular bueno te digo que era experimentar lo que es la libertad tú poder escribir y publicar con una imagen con tres con cuatro o publicar una foto o publicar simplemente tu opinión así dándole enter al hacerle el post es la libertad no tenía iba a ser todo de pregunta te iba a sacar de los blogs pero ahora dijiste esto de la libertad y pensé o sea ¿tenías respuesta a los posts que hacías con tu blog? bueno después después del blog de Iván y el más popular se convirtió el de Claudia Cadelo octavo cerco octavo cerco bueno que invita a todo el mundo todavía se puede consultar porque esa es la magia de los blogs no creo que nadie vaya a darle bueno hay gente que lo ha hecho pero no es no es el caso con octavo cerco octavo cerco está ahí todavía tú puedes octavocerco.blogspot.com y te aparece y es un archivo súper interesante porque puedes ver y leer la energía de ese momento que es básicamente de la entrevista si ustedes van y leen ese blog van a ver y van a y van a sentir la energía que había en ese momento que es te digo súper popular igual recibí un montón de comentarios que así la retroalimentación era por los comentarios que dejaban por supuesto en ese momento no le llamábamos clarias pero le llamábamos troll a las clarias le llamábamos trolls y había un montón de trolls pero eran muchos más los comentarios positivos que los comentarios negativos recuerdo que el blog de jovani sánchez en algún momento era un foro donde casi nadie hablaba de lo que jovani había escrito y hablaban de ese fajado y no sé qué lo que es facebook hoy era en el blog de jovani sánchez pasado en generación y en el foro porque aquello se convertía en un foro y miles y miles y miles de comentarios que en algún momento ya empezó a moderar porque bueno a veces era como bastante fuerte y bastante intensa la discusión Lía de aquí un poco llegas a estado de SACS ¿no? también yo creo bueno estado de SACS partió no fui testigo personal pero me parece que partió de un grupo de amigos eran varias personas y bueno con el grupo OVNI zona franca Antonio empezó a ser los primeros estado de SACS en la casa Gaia que era en Obispo no me acuerdo bien dónde ahí por supuesto eso enseguida se dinamitó igual lo mandaron a parar los festivales poesías sin fin eran bastante explosivos y la seguridad del estado siempre estaba metida ahí dentro también viendo quién entraba a quién no a quién en fin que no hubiera que se mantuvieran en el campo del arte nada más y que no hubiera ningún personaje político porque pues no no podía no podía hacer a ellos les prohibieron les dieron una lista de personas Giovanni Sánchez no puede entrar bueno OVNI zona franca le hizo una credencial a Giovanni Sánchez Elizardo Sánchez así esta gente no puede entrar a los últimos festivales y bueno así esa fue la confrontación y terminó el festival terminó desapareciendo como como pasa con con todos estos espacios de libertad que al final terminan o desapareciendo o quedándose en el mundo virtual me fui de la idea no creo que estabas como un poco ubicándonos en qué fue estado de Sacks o sea como ok entonces este estado de Sacks creo me parece me parece que el nombre como tal se lo crea la esta es la directora de la Casa Gaya que ahora no recuerdo su nombre es una poeta y ella bueno es un término que viene del teatro que es el momento donde estás detrás del escenario y vas a como a romper en la escena y ese momento cuando estás todavía detrás del escenario le llaman estado de Sacks cuando sales y entonces como es como el estado de de tensión o algo así que estás antes de romper en la escena se creó como un espacio de debate de el eslogan era arte y pensamiento eso fue en los orígenes en los principios cuando le quitaron el espacio oficial bueno Antonio decidió hacerlo en su casa y él empezó a hacer una serie de entrevistas a personas a personalidades del mundo político disidente opositores y artistas periodistas y artistas y él empezó a hacer aparte de las entrevistas que se grababan y empezó un canal de youtube empezó a hacer una serie de conversatorios con público que era a modo de bueno los programas de televisión esos que tenían público y después se grababan entonces eso también salía salía la entrevista pero además salía un programa que era un conversatorio con el público donde se hacía donde al final del coloquio el público intervenía el público intervenía y las opiniones del público también se recogían y se firmaban y se colocaban en este video final y yo me imagino que sí era una bueno de alguna forma todo esto había pasado antes en casa de Giovanni pero sin el concepto de programa de televisión en algún punto Giovanni también hizo su propio programa que era Razones Ciudadanas ese era el nombre el editor era Claudio Fuentes luego el editor de Estado de Satis fue Claudio Fuentes también y bueno sí prácticamente el público que Giovanni Sánchez por supuesto saturada y agotada decidió cerrar su espacio en algún punto decidió cerrar su espacio y concentrarse en el periódico después fundó catorce y medio después ganó el príncipe Klaus y dijo que su sueño era crear un periódico crear el periódico catorce y medio y que ella iba a estar enfocada en esto y como que se retira de la escena pública y empieza el editorial entonces toda la gente los habituales que iban al espacio de Giovanni Sánchez pues se mudaron para el espacio de Rodiles ¿y cómo llegas tú al espacio gastado de Sáchez? ¿qué haces mientras estás en el estado de Sáchez? Yo estaba en Sáchez no lo conocía no lo seguía tampoco mucho porque me parecía demasiado denso pero bueno mirándolo ahora sí son bien interesantes todas estas entrevistas que hizo Antonio pero en ese momento yo estaba como estudiando composición estaba también centrada en otras cosas y estaba como en la parte más de diversión con porno para Ricardo y me parecía un poco denso como el el estilo el estilo de Antonio me parecía muy denso y yo realmente no iba porque por eso porque me como me aburría a veces ponía los todos ya te digo en ese momento no había ni soñar con internet todas estas cosas circulaban en DVDs y en CDs en DVD ese programa de Antonio se empezó a quemar en DVD y así circulaba y entonces a veces yo veía bueno el programa de Raudiel de Escuadrón Patriota el programa con Rotilla con Michelle Matos y con Adrián Monzón y yo decía coño sí está interesante pero mi hermana y Helenita V Molina eran quienes Elena hacía cámaras y mi hermana a veces moderaba le decían ahora vamos a hacer un panel de literatura Lizy por favor ven y modera por favor y entonces así Lizy moderó algún que otro programa luego mi hermana gana una beca en Princeton ya tiene que abandonar el proyecto y Elena V Molina tiene que ir a España también por 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 algo no sé que bueno se está haciendo la ciudadanía en fin y también empieza a trabajar fuera y ellos como que se quedan sin nadie está la gente de Omni que siempre apoyó con las cámaras y con la cosa operacional de de filmar pero ellos como que se quedan sin nadie y mi hermana o Elena o las dos les dicen bueno Lía ahí está Lía y bueno exactamente lo mismo que con Pornel para Ricardo pero mucho antes Lía entra como a ayudar en completamente de manera solidaria en lo que haga falta así entro yo a Estado de SACS y cómo te sales de de Estado de SACS digo bueno hay un gran espacio entre que entras y te sales de de Estado de SACS y y mucho trabajo también me imagino pasan años pasan pasan años porque esto estamos hablando de quizás dos mil dos mil catorce hasta el dos mil no dos mil no mucho antes dos mil doce quizás estamos hablando del dos mil doce al al dos mil quince más o menos es por ahí que me salgo que me salgo entre comillas porque realmente lo bueno en fin les cuento sería muy largo pero sí claro yo tomo distancia pero pero por la situación se pone densa yo estuve mucho tiempo ahí el dos mil trece empieza ya levantan el permiso de salida empiezan a los disidentes poder entrar y salir algunos en ese momento no sé lo hicieron como para engañarnos a todos que entraban y salían después dijeron que no que no la cosa no era así que el permiso o la carta blanca esa todavía estaba porque tú entrabas y salías si ellos te dejaban solamente si ellos te dejaban y solamente cuando ellos entendieran que tú podías entrar y podías salir nunca yo creo que nunca hemos tenido esa libertad de movimiento siempre ha sido a nivel discrecional de los altos mandos quien decide quien entra y quien sale de ese país es literalmente una cárcel el cerrojo lo abre el dueño de los llavines entonces en ese momento empiezo a salir en representación de estado de SAT empiezo a involucrarme en talleres y en en eventos de formación de capacitación talleres de cómo filmar un video talleres de periodismo talleres de un montón de cosas y talleres de también de lucha no violenta por supuesto cosas así talleres de formación cívica y de formación periodística básicamente bueno luego pasa todo esto lo meten preso a Danilo Maldonado el sexto entonces cuando meten preso a Danilo Maldonado ya Rosa María estaba como encaminando el proyecto Cuba decide Rosa María entra la dejan entrar la dejan salir y así entonces yo conozco a Rosa María y bueno ella como me habla también para a través de Tania Bruguera que también estaba empezando Instar en ese momento como era bien casi todo eso se creó al mismo tiempo Instar Cuba decide coincidieron y bueno hay como una especie de colaboración donde donde todo el mundo está aportando sus sus ideas y sus y sus cosas en una cosa que puede ser más rica si hay colaboración pero estado de SATS se empieza como a ser más cerrado y no quiere o sea estado de SATS quiere que colabore todo el mundo con ellos pero ellos tienen como sus miramientos a la hora de colaborar con los demás proyectos ahí empecé a ver estos tiramientos y estas cosas que de posturas y de y de bueno quien le llama no sé no sé cómo llamarle pero es yo me imagino que sea como no sé si es mi proyecto es más importante que el tuyo pero tú tienes que colaborar conmigo pero yo no yo no sé si tanto voy a colaborar contigo y eso pasó con estado de SATS y Cuba de SIDA por ejemplo Cuba de SIDA apoyó a estado de SATS pero estado de SATS no tuvo la misma actitud con Cuba de SIDA y entonces había como esa cosa cuando meten preso Antonio Rodiles todo el mundo te decía antes que había una foto muy bonita en casa de Antonio en el día justo de la liberación de Antonio que estuvo 19 días preso en Infante y Manglar y bueno cuando lo liberaron todo el mundo todo el mundo fue a casa de Antonio están hablando de Rosa María de la mamá de Rosa incluso en ese momento había el padre no sé si Conrado no sé si están equivocando los nombres había recibido un premio y escogieron la mamá de Rosa escogió ese momento para o el padre creo que escogió ese momento para entregarle el premio a la mamá de Rosa en casa de Antonio en ese momento o sea había toda una idea de estamos juntos en estos porque nos estamos apoyando los unos a los otros y esto es todos los opositores todos estaban ahí que luego eso por obra y gracias a la seguridad del estado se dinamitó de nuevo y pues todo el mundo hablando para para su lado pero no no quedó no queda por parte de algunos que siempre estuvimos en Claudio Fuentes por ejemplo en esa época era de los que más decía que había que estar con todos que había que apoyar a todos en lo que hiciera falta Claudio Fuentes cambió su opinión y por supuesto con no sé Boris Boris González Arenas que es alguien que me viene a la mente como también como una una persona que siempre estaba abogando por vamos a unir fuerzas no no lo contrario vamos a tratar de unir fuerzas entonces estoy pensando en esta en Boris y Boris como yo siempre estamos tratando de ayudar donde hiciera falta aquí y allá en fin entonces con esta cuando meten a Danilo preso empiezo una campaña por Danilo por la liberación de Danilo bueno aquello crece se empiezan a recopilar firmas Amnistía Internacional no reacciona sino hasta al último mes al décimo mes es que Amnistía Internacional después de una investigación grandísima cuando aquella no era como ahora yo creo que Danilo el caso de Danilo que era un precedente porque luego vino Yulier y enseguida que a Yulier lo apresaron y Amnistía Internacional estaba al tanto entonces con Danilo creamos ese precedente de lo que estaba pasando con los artistas la censura y todo esto que te meten preso simplemente para hacer un cartel o pintar un puerco o lo que sea pues nada yo uno de los días de visita yo entro con con un pullover que fue te lo juro el pullover que tenía a mano pero no había otros pullovers porque quizás los otros grupos no no estaban poniendo su marca en un pullover esto lo hacía muy poca gente esto lo hizo Giovanni Sánchez cuando hizo pullovers de bueno por decirte te voy a decir que Giovanni Sánchez imprimió hasta pullovers de Antonio Rodiles cuando estuvo preso y los imprimía en su casa o sea con bien de una la manera más precaria la plancha una impresora casera y la plancha así una plancha de calor y se imprimieron pullovers de Laura Poyán las damas de blanco iban con pullovers de Laura Poyán el sexto luego tomó a Laura Poyán en un pullover luego se tatuó a Laura Poyán luego se tatuó a Osvaldo Payán y así era como como regresar a bueno los que ya no estaban Osvaldo Payán a Laura Poyán los que habían matado los que habían sacado de circulación pues tenerlos todo el tiempo presentes como el sexto también tenía otras propuestas súper interesantes como era hacer unos gustos de Laura y de Osvaldo y poner estos gustos de Laura Poyán como estaban los gustos de José Martí por todas partes pues poner gustos de Laura Poyán es una idea súper interesante no creo que se haya hecho nunca no creo que lo haya hecho todavía no sé si lo tiene en mente todavía ojalá que sí también tenía la idea de poner una tarja de aquí murió Osvaldo Payán no se sabe el lugar exacto donde murió Osvaldo Payán no se tiene idea de dónde fue porque lo que se tiene es un reporte que hicieron que hizo la seguridad del estado entonces no se sabe en un lugar pero en un lugar de la carretera o en varios lugares de esa carretera poner tarjas como recordando la muerte de Osvaldo Payán pues nada yo voy con ese pullover que tiene el logo de Cuba Decide le hago una plantilla del cesto como las que él mismo hacía pero la hago yo porque yo no tenía en su plantilla con spray le pongo la cara del cesto con el Libertad que era el flyer que estábamos dando en ese momento y estábamos pegando por todas las calles con ayuda de los opositores que iban al Parque Gandhi con las damas de blanco ellos me tiraban ese cabo y iban conmigo y pegaban flyers por todas partes pues nada fuimos a Valle Grande logramos que el pullover el hermano el hermanito del cesto pasó con el pullover y logramos que el pullover saliera pero que no solo eso que el cesto se hiciera un selfie con el pullover y por supuesto el selfie es hacia abajo para que no se vea la cámara y lo primero que sale pues es el corazón de Cuba Decide y entonces aquel suceso hizo que detonara como un ataque de no sé de frenético un ataque frenético de Antonio diciendo que Cuba Decide estaba robando la campaña palabras textuales de Antonio que estaba como tomándose el crédito de la campaña de la liberación del cesto que era de ellos y bueno no el crédito era mío pues si vamos a estar claro el crédito de la campaña es mío no es de ningún grupo los grupos apoyaron y por supuesto hay que agradecer a todo el mundo pero la campaña el hice yo y todo el mundo me apoyó en esa campaña y así ya te digo que fue como un ataque frenético es la mejor descripción que encuentro para llamarlo y así fue mi salida de Estado de Satz como más bien no sé cómo quedó si si Antonio como que cortó completo conmigo porque yo estaba en dándole el crédito de la campaña Cuba decide así fue después de esto es que crean este espacio del círculo o fue antes de la salida o incidió pues el círculo es 2013 el círculo el círculo hay un montón de hay bueno se crean empiezan a salir espacios de estudios independientes donde los artistas empiezan a hacer exposiciones durante las bienales de La Habana se crean como una red de espacios alternativos había muchos en el Vedado después eso después hubo muchos en La Habana Vieja ahora me parece que hay más en La Habana Vieja que en el Vedado pero en algún momento el centro fue Vedado y bueno la casa de Luis Trapá estaba como en el centro Sandra Ceballos que había mantenido su espacio independiente durante mucho mucho tiempo pero ya te dije a base de amenazas y y quién puede y quién no puede exponer y así todo el tiempo con la presión de la seguridad del Estado arriba de los espacios independientes que dura que que pueden durar tanto tiempo es a base de muchísima presión y es un mérito tremendo estoy pensando en el Ciervo Encantado ahora mismo que es un mérito tremendo que se mantenga haciendo haciendo obras y o sea todo el tiempo bajo la presión del aparato contra ellos y ellos se mantienen todo el tiempo creando dentro de la cárcel que es aquello entonces el círculo empieza en 2013 ya eso había sido una idea antigua de Luis porque Luis era amigo de Sandra se habían hecho alguna que otra exposición en casa de Luis Trapa como aglutinador como espacio aglutinador pero en el espacio de Luis y el espacio no tenía como una identidad entonces yo como ayudo un poco a darle forma a la identidad de la galería creamos un logo creamos el y aprovechamos la bienal de ese momento no me acuerdo cuál era y por supuesto la exposición fue censurada por nuestro vínculo con Estado de Sal por nuestro vínculo con opositores así me acuerdo que los invitados eran uno de apellido Arenas familiar de Reinas de Arenas muy muy nombre bueno muy 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 bueno buenísimo las obras eran increíbles pero no necesariamente eran tan políticas no estaba como muy relacionado el el contenido el contenido de lo que se mostraba sino por ser tú y y por qué no a él le retuvieron las las obras en el aeropuerto ni siquiera se las dejaron eh entrar al país a este muchacho que este muchacho era residente eh norteamericano y hubo otro invitado también que la seguridad lo cogió lo interrogó a los dos los interrogaron y bueno no se pudo hacer la exposición y empezó como eso hacer la la norma casi nunca podíamos hacer nada no nos dejaban no dejaban llegar a la gente al espacio o pasaba algo dejar alguna que otra vez dejaron hacer una exposición me parece que era la de los concursos de fotografía que hacía la agencia cuba rob que era una agencia que crearon claudio fuentes y orlando luis pardo lazo crearon esta agencia con silvia silvia con velle otras fotógrafas muy buenas y crearon una agencia cubana independiente pero eso fue durante casi en casa de joan y sánchez me parece durante la época de joan y sánchez se creó la agencia cuba rob después ellos cada uno tomó por su camino y de nuevo me llamaron a mí te puedes hacer cargo de la agencia yo sí claro hicimos una exposición hicimos una un concurso país de píxeles que tuvo muy buena convocatoria la gente participó esa exposición si la dejaron hacer y alguna que otra también la dejaron hacer pero luego como que no en este espacio no se va a hacer más nada y así fue con casa galería el círculo durante la 00 bienal después mucho más adelante fue te digo la única exposición que no se hizo que no dejaron hacer que el grupo pasó por enfrente de la calle y no los dejaron entrar y bueno ese día más no ese día no estoy confundiendo los eventos con las obras de teatro te iba a preguntar porque justo más o menos también por esa época empiezan a aparecer como tú decías varios espacios independientes y la idea que podríamos tener es de que bueno sí hubo como una cierta aventura dejaron hacer estos espacios independientes pero en realidad la experiencia del círculo es que como todo el gobierno manejaba esa escala de quienes podían cómo podían hasta dónde estaba el límite o sea qué límites no podían cruzar estos espacios independientes para poder existir dentro de esos márgenes y entonces pongo aquí la pregunta era en ese momento específicamente que es más o menos entre 2012 y 2014 me imagino ubicándolo en dónde estaban esos límites dónde estaba estableciendo en ese momento el límite el gobierno el límite era justo me imagino ya cuando te salías y te empezabas a relacionar con estos grupos de opositores que estaban mucho más politizados que tenían una agenda establecida pero bueno ahí es sí ya te digo a veces la censura a veces se mete con la obra pero a veces no se mete tanto con la obra como el autor de la obra entonces a veces el contenido no es tanto no es lo que importa tanto a veces a ellos les importa más quién está detrás de ese contenido y a veces el contenido ni siquiera es revisado a veces a veces sí a veces el contenido sí y sobre todo si es anónimo el contenido sí puede ser lo más explosivo pero en mi experiencia con los sensores el contenido no les importa tanto le importa la proyección del artista que está detrás de ese contenido así así puede ser una obra aparentemente lo más inocente del mundo y que no que no se puede porque por la persona o las personas que están detrás de la exposición y así me parece que es como funcionan ellos como le llamamos nosotros los policías de la cultura que a veces la exposición no tiene tanta carga política como te decía esas de las fotos no tenían tanta carga política pero cualquier cosa tiene una carga política ¿no? y cómo definir cuánto más polémico va a ser un statement de una obra y otra puede ser menos ¿no? claro si haces un no sé si haces arte puramente decorativo por supuesto no van a leer lo político pero ahí está un ahí está antecedente un performance que hicieron los los artistas en los 80 que eso los registra Ernesto Menéndez Conde en un libro muy bueno que se llama El arte abstracto en Cuba y ellos hicieron los los abstraccionistas hicieron como una protesta igual él lo tiene muy bien recogido que es interesantísimo porque las protestas pueden ser de manera como evidente o que no se den cuenta y que sea como una pura pura burla y eso ha pasado mucho en los 80 bueno arte calle lo hacían con los grafitis que ponían arte calle que era como jodera pero aunque los Ochoa y todas estas cosas que que se hizo arte calle en los 80 y bueno luego está el caso de Ángel de Cao que son los antecedentes que hay que mirar a ellos porque es lo que está antes de ti y más o menos el patrón se sigue haciendo de la misma forma el patrón sigue siendo el mismo el patrón de la censura va a seguir siendo el mismo que es lo permitido que no nos han permitido como dice Bucky no te pases de la raya no te pases de la raya más aquí más allá pero hay una raya la raya roja la raya roja es cuando ya empiezas a ser confrontacional completamente de frente de esto no a decir no sé un eslogan contestatario no sé si que puede ser más fuerte si Libertad o Laura apoyan presente o es muy es muy difícil saber que cuando te estás pasando la raya pero de alguna forma está integrado en la psiquis de los artistas que se autocensuran porque la autocensura se volvió la norma de alguna forma el el mecanismo de defensa de preservación era autocensurarte antes de hacerle una obra conflictiva bueno pues mejor no hacerla eso ha convivido con con el arte en Cuba y los estudiantes de arte así como la doble moral la doble moral funciona así a tus hijos les vas a decir que en la escuela no pueden hablar de ciertos temas que no se metan en que no que no ni siquiera eso ni siquiera puedes hablar mira para el lado no no hable de esto no hable de lo otro pues en las escuelas de arte funciona exactamente así y la autocensura es lo que se impone oye quería preguntarte un poco ahorita cuando hablabas de estado de SARS y relatabas cómo fue la ruptura con este espacio y las tensiones también que se fueron generando a partir de que empiezan a entrar a jugar otros actores importantes y otros activistas quería preguntarte al inicio también hablabas de que tu introducción un poco al mundo de la disidencia o la oposición en Cuba había estado marcada por la firma al proyecto Varela sí sin duda sin duda uno de los textos que más influyeron en mi pensamiento en mi formación así como disidente fue el texto del proyecto Varela que sí que me llegó incluso yo recuerdo haber firmado una copia estamos hablando del 2008 2007-2008 una copia de estas recogidas de firmas todavía con lo que y sí yo lo firmé por supuesto pero sí un texto súper importante donde lo único que se decía era que necesitábamos libertades se mencionaban las libertades se describían estas libertades y eran las demandas que luego poco a poco se dieron como la la de la salida o sea quitar el permiso de salida internet casi todas estas demandas estaban recogidas en el proyecto Varela bueno en la libertad de reunión por supuesto en la libertad de expresión y te digo el proyecto Varela y la y la declaración universal de los derechos humanos son los dos documentos así que más me impactaron cuando los conocí que los conocí en el 2006-2007 y hablábamos también bueno tú me comentabas un poco que percibías o habías percibido justamente que la digamos la valoración perdón 2003 2002 2003 2007 la valoración de un poco de la figura la recuperación de la figura de Payal había acontecido más después de su muerte que justamente durante el periodo en el que él estuvo activo movilizándose organizándose en pro de sus de sus ideas y que justamente percibían como como esta digamos esta decisión entre un antes mientras estuvo vivo y su figura fue un poco controvertida dentro de la oposición o no controvertida sino que generaba distintas respuestas y después o sea de la muerte de Payal que se recupera entonces la figura como un líder de la oposición víctima además del gobierno entonces quería preguntarte un poco por esta percepción también tomando en cuenta cuánto te marcó a ti el proyecto Varela en tu en tu juventud o sea y en tu inicio como la conformación desde tu pensamiento político también sí completamente lamentablemente esto es pero es una realidad que continúa sucediendo el el líder se el líder es como estigmatizado puesto debajo del del foco y sometido a críticas de todo tipo pero críticas destructivas sobre todo críticas destructivas de todo tipo yo no lo conocí personalmente a Osvaldo Payá pero sí me sí me llegaron leí algún que otro artículo de opinión en contra así abiertamente en contra de Osvaldo Payá donde se le criticaba a veces un modo bastante inmaduro y bastante infantil que es lo que sigue sucediendo en cuando ves estas discusiones que no tienen mucho sentido de un opositor con otro eso mismo que sucedió con Estado de Sats y Cuba decide que aparentemente es infantil pero que llegan a ser un daño más profundo y me parece que sí que esto completamente sucedió con la figura de Osvaldo Payá que en vida fue sumamente criticado y trabajó como siempre bajo total presión bueno en los últimos momentos de su vida ya estaba completamente que no podía mover como decimos no puedes mover un pie porque si mueves un pie bueno y la eliminación física del líder en este caso te da la idea de lo importante que de lo importante que que era y llegó a representar esta figura de este líder de lo importante y la repercusión que podía tener sus ideas bueno pues había que eliminarlo entonces la muerte tanto de Laura Poyán como de Osvaldo Payá que Laura Poyán vive de uno de los movimientos más importantes y más representativos de la oposición o sea el movimiento que ocupaba las calles que no 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 abunda no abunda esto en Cuba luego vino un paco pero sin duda la eliminación física de estas figuras te da la idea y la medida de cuán importantes eran y cuán importantes bueno son es lamentable que tengan que tengan que morirse para que luego el resto de las personas que que estuvieron que coincidieron geográficamente y físicamente con ellos que no les no les daban su apoyo no en fin es muy es muy lamentable ahora son como bueno son como semidioses pero en el momento en vida fueron atacados constantemente y eso lo podemos lo podemos seguir observando con con el resto de los que quedan Berta Soler es atacada constantemente como líder y así José Daniel Ferrer sumamente atacado bueno ahora que está preso o sea tienes que estar preso o tienes que morirte para que te respeten ¿no? es una es una cosa un aspecto lamentable pero sí hay que reconocer que eso pasa y va a seguir pasando quizás es la la inmadurez política que todavía tiene la oposición y la disidencia en Cuba me parece que sí que hay que como que hay que sobrepasar de alguna forma esa inmadurez rebasarlo y dejarnos de de jueguitos porque es que esto no es un jueguito esto es es una guerra es una guerra hay que mirarlo así hay que mirarlo como que estás en una guerra no estamos jugando aquí no se está jugando aquí se está hablando en serio y hay que hay que defendernos o sea en vida estas personas pudieron tener mucho más apoyo del que tuvieron José Daniel Ferrer podría estar teniendo mucho más apoyo del que tiene y todos los presos políticos hoy hoy en día todos desde los más jóvenes hasta los más viejos estoy pensando en Saíli Navarro y su papá su papá que tiene 66 años y Saíli creo que lo que tiene son 25 pues están presos entonces no tienen ni el reconocimiento ni el apoyo que deberían estar teniendo Lía te quería preguntar también hablábamos un poco de tú me decías que te para ti una de las hojas de rutas más claras había sido la de Ovaldo Payá también en términos políticos y de acción y direccionamiento de intención política quería preguntarte también por esta percepción que tú tienes sobre esa hoja de ruta y también sobre cómo fue recepcionada o apropiada esta hoja de ruta por otros grupos de oposición es decir qué impacto y cómo se les se apropiaron de esta hoja de ruta sí con la eliminación física de personalidades como Ovaldo Payá también como se intenta hacer como un enterramiento de bueno pues de todas las ideas y de todos porque el proyecto Varela es así conocido pero quién se lo ha leído o sea cuánta gente se ha leído el proyecto Varela o cuánta gente ha ido hasta la página del movimiento cristiano liberación a leerse todos los documentos porque no fue el proyecto Varela Osvaldo Payá tuvo un montón de proyectos y de y de y de cosas que están ahí todavía espero que estén ahí archivadas y guardadas y una de estas cosas era una hoja de ruta precisamente una hoja de ruta para el cambio que está súper bien articulada y firmada por el movimiento cristiano liberación cuánta gente se ha leído esto cuánta gente han accedido a esta información entonces salen nuevos nuevos proyectos nuevas cosas algunos con total ignorancia de que esta documentación está que alguien adelantó el camino como fue el caso de Osvaldo Payá ya adelantó el camino y otros simplemente pues se aprovechan de que alguien adelantó el camino pues borran y simplemente toman me parece que esto fue lo que pasó con el foro por los derechos y libertades de Antonio Rodiles que simplemente tomó la hoja de ruta de Osvaldo Payá y como hay una ignorancia o hay simplemente una una intención de enterrar de enterramiento de ya lo que pasó ya no ya no o de de borrar sí de borrar borrar la memoria simplemente borrar la memoria o vamos a darle un punto más moderno o un lenguaje más moderno a esto que ya está escrito pero no reconoces el crédito no reconoces el crédito de la otra persona y me parece que esto está pasando mucho con la obra de Osvaldo Payá que se debería estar estudiando y que nadie se está leyendo todo el legado que dejó Osvaldo Payá te quiero preguntar ahora ya sé que estamos con con el tiempo te he traído más de una hora pero quería preguntarte un poco para irlo trayendo más al presente y cerrándolo ya justo cuando creas crean este espacio del círculo que empiezan a surgir otros espacios independientes que también estaba Cristo Zapadó creo de Pedago justamente de Otari Jasmín aparece también la figura un poco de Luis Manuel o sea que ya empieza a ser más visible dentro de los circuitos alternativos del arte en Cuba entre el 2012 y el 2014 todavía o sea con una resonancia baja digamos más hacia lo institucional pero yo creo que ya después del 2014 pues con mucho más mucho más mucho más impacto o sea ya se sabe quién es Luis Manuel y por supuesto viene luego el pues el 349 la creación del movimiento San Isidro la Bienal 00 es decir todo esto que ya conocemos que es mucho más reciente y también de lo que tú has participado entonces quería preguntarte un poco pues cómo aparece o sea de tu percepción Luis Manuel en este contexto Luis Manuel también articulado digamos a personas que vienen con una trayectoria como a Maury Pacheco que viene con una trayectoria desde los 90 en Cuba con Omni Zona Franca cómo aparece Luis Manuel y qué papel viene a jugar también Luis Manuel en este contexto en los 2000 en Cuba desde tu percepción sí creo que Luis Manuel Luis aparece él empieza a intervenir físicamente los espacios de las bienales me parece que es como él con su cuerpo como lo mismo se transviste lo mismo que hace una escultura gigante de cada una virgen y entonces él físicamente empieza a intervenir espacios de arte con lo que podríamos llamar un arte más callejero menos académico un arte callejero total me parece que todo que se hicieron que se vino a conocer mucho más no tanto estas acciones artísticas que él estaba haciendo como la creación del Museo de la Disidencia la creación del Museo de la Disidencia que lo crean él y Janelis que eran pareja en ese momento de Janelis Núñez que Janelis había bueno creo que una cosa se generó de la otra después de la creación de este museo el lanzamiento del Museo de la Disidencia con un banner súper atrevido que ponía a Tuey a no me acuerdo quién más José Martí creo a Fidel Castro y a Oswaldo para allá juntos en el mismo paquete así era la imagen del museo que ya esto era como para crear cortocircuito en la cabeza de la gente y decir sí fueron disidentes todos ellos fueron disidentes Fidel Castro en su momento se pintó como un disidente ah era Fidel Castro sí a Janelis Núñez la expulsan de la revista de la revista revolución y cultura nada menos que la revista revolución y cultura donde ella estaba haciendo ella es historiadora de arte entonces ella creo que estaba haciendo artículos relacionados con bueno en fin yo me entero que la expulsa eso se bueno la noticia empieza a circular y yo me intereso por el caso porque yo ya estoy como comprometida en analizar estos casos de censura porque buscar los patrones y ya estoy como medio que armando mi proyecto que es el documental este que quería hacer arte libre versus censura totalitaria entonces me aparece un caso importante y un caso interesante y los llamo para entrevistarlos ellos me dan la entrevista la hice en la escalinata de la universidad de la Habana yo creo que esto no no ha sido publicado me parece yo publicé algún texto alguna síntesis de la entrevista en mi blog pero la entrevista como tal no está la estoy reservando para si puedo algún día terminar esta serie pues ellos eran muchachos muy jóvenes muy 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 jóvenes que quizás ni siquiera estaban tan empapados de donde se estaban del terreno donde estaban pisando no estaban en este momento tan empapados yo me acuerdo que les pregunté en la entrevista qué significaba para ellos palabras a los intelectuales de 1961 y yo creo que eso lo sacó del paso porque ellos como palabras a los intelectuales como era gente tan joven que de eso ya no se hablaba y eso ya no no se quizás nadie nadie había mencionado que había un texto titulado palabras a los intelectuales en 1961 y así era ellos estaban empezando a salir a un terreno que realmente no ellos estaban empezando a transitar por un terreno donde donde no no conocían mucho y ahí empezaron como a involucrarse y hacer el foco de atención sobre todo con el museo de la disidencia y bueno luego viene esto primero creo que viene la bienal 00 ellos quieren crear una bienal alternativa donde donde pueden participar los artistas que no pueden participar en la bienal oficial o donde se pueda mostrar una cosa diferente a lo que solo se muestra por los canales oficiales donde bueno el tubo de la censura es el pasas o no pasas pasas o no pasas incluidos artistas internacionales hacen una campaña para que los artistas internacionales no participen de la bienal oficial oficialista y me parece que algunos artistas reaccionan y se unen a la campaña y luego todo esto por supuesto con la ayuda de Tania Bruguera que ofrece hasta su espacio en su propia casa que no sé si ya era el instituto de de activismo de Hanna Arendt ya se hacen las EOS empiezan a hacer las exposiciones la 00 Bienal como te dije la única exposición prohibida fue la Galería del Círculo como una especie de ensañamiento que hubo con nosotros con Luis Trapa y conmigo de la presión esta para bueno ya que que consiguientemente lo que lo que significó fue mi expulsión del país y si Luis Mace hace una figura súper relevante mencionaste a Mauri yo creo que a Mauri es como una especie de gurú me parece que Mauri ha sido como el guía el gurú el guía estratega el que tiene un pensamiento más estratégico que no no se ve tanto precisamente por eso mismo entonces queda como atrás pero bueno que fue una figura clave en Omnisona Franca un poco ya dices que a partir de este momento empieza ya a recrudecerse también toda la violencia política hacia hacia ti que te lleva a tomar la decisión de abandonar el país ¿no? ¿qué pasa ya en esta última etapa? ¿qué es lo que vive? ¿y cómo es por supuesto el proceso de salida de Cuba hacia Estados Unidos? Sí yo creo que no es una decisión que no fui tan libre de decidir que no realmente lo que estaban haciendo era expulsándome así con toda la presión que eso conlleva me expulsaron al final terminaron expulsándome yo lo yo lo entiendo y lo y lo y mi experiencia y lo siento como un exilio político es un exilio forzado así lo lo he sentido siempre el exilio empieza justamente con la prohibición de salida o sea fíjate el mecanismo macabro que ellos tienen ellos te prohíben la salida pero esta prohibición de salida no es más que el principio de la expulsión del país es la presión a la que te vas a ver sometida para que que luego se vea como una decisión pero realmente tú no tienes ninguna decisión es lo es o sí o sí o no o no te bajo o te mueres o estaría pudriéndome ahora mismo un calabozo no hay no hay no hay tal decisión eso no existe es una sola una sola dirección y la dirección existe entonces la dirección es la salida obligatoria es es el destierro el exilio político o exilio forzado ellos durante más de un año o por un año me someten a esta restricción de salida que que no se entiende bien pero yo yo hice todo lo que había que hacer denuncias por aquí fiscalía por allá por gusto pero lo hice inmigración grabé en inmigración lo que me decían era completamente al surdo que se dio a una persona de interés persona de interés nacional en fin esto se siguió repitiendo con un montón de personas y ahora mismo sucede bueno ahora mismo sucede también pero siempre sucedió así no es que ahora es más visible porque tenemos más información más acceso a la información más internet pero siempre sucedió que hubo personas que no pudieron entrar hubo personas que no podían salir hubo personas que no podían entrar esto siempre ha sido como te dije antes eso es a nivel discrecional de los altos mandos de es el ministerio del interior el que te permite o no la entrada y salida del país y hay infinidad de casos que a lo mejor ni ellos mismos saben que están regulados o que no pueden porque ni siquiera lo han intentado ¿no? hay quien hay quien no se ha comprado nunca o no ha podido comprarse un pasaje para ver si está regulado ¿no? así y hay quien como yo no va a intentarlo de la manera inversa porque tengo dos niñas entonces no lo ni siquiera me voy a tomar el trabajo de intentarlo y ya te digo no le puedo dar candela al pasaporte aunque quisiera porque en la entrevista de naturalización de la ciudadanía norteamericana me lo van a pedir pero después de esa entrevista yo lo que lo voy a hacer es darle candela ese pasaporte yo no yo tengo a mi mamá en Cuba pero yo no quiero tener un pasaporte como ese yo no quiero tener nunca más que pasar por una aduana con un pasaporte como ese en mi mano así es triste pero pero es así desafortunadamente es casi un documento como el de los judíos si vienes a ver Lía mencionabas ahora a tu mamá y quería un poco para cerrar preguntarte también bueno primero por el impacto que todo esto tiene siempre en la familia o sea tú lo decías tu mamá está en Cuba tú estás en Estados Unidos uno deja más cosas en Cuba además de la mamá o sea ahí quedan memorias afectos o sea quedan muchas cosas del otro lado te quería preguntar por eso y te quería preguntar también por la por la otra parte o sea por la la relación con tu hermana con la mamá de tu hermana y cómo también es un referente familiar quizás lejano en el sentido de que me comentabas incluso que no habían tenido tanta cercanía pero que es un referente importante dentro de la familia y también dentro del imaginario y no tuyo y de tu hermana Mónica en cuanto a lo que es la lucha la oposición y también las consecuencias las implicaciones que tiene esa toma de partido ese posicionamiento político en Cuba y de cómo cargar también con esas con esas consecuencias lo que implican a largo plazo para una y para la familia esas decisiones sí bueno sí a mí bueno yo a mí me lo quitaron me lo quitaron todo literalmente me lo quitaron todo durante un registro que me hicieron literalmente me lo quitaron todo me quitaron hasta las fotos digitales las primeras fotos digitales que yo hice no sé te estoy hablando del primer gato que tuve o algo así todo es todo a mí me dejaron sin nada no solo los equipos que no son lo que importa los archivos digitales son los que más impacto tuvieron en las cosas porque son memorias y son bueno mis memorias personales aparte de toda mi investigación que también se fue en ese registro bueno libros documentos etcétera pero lo que más duele son los archivos personales y los archivos digitales y bueno entrevistas que perdí y todo esto y la dejar a mi mamá atrás que espero que pueda ahora con esto del esponsoreo pueda ser posible para mi hermana traerla estamos hablando tú me decías de o sea por eso es que no estoy tan traumatizada con lo de mi mamá porque yo espero sacarla no quiero regresar de ninguna forma pero si quiero sacarla y mi hermana la que está aquí que es Elizabeth Mónica creo que hay una confusión en los nombres Elizabeth Mónica tiene como está más establecida que yo y tiene como más posibilidades que yo y estamos en el intento pero bueno ya sabes las demandas y las cosas que hay por los intentos de paralizar ese programa que hay por parte de republicanos lamentablemente el enemigo seguimos siendo nosotros mismos bien mis hermanos somos cuatro hermanos Villares mi hermana me debe llevar como 15 años o algo así no estoy bien segura del año del nacimiento bueno esta hermana que mencionaste es María María Villares la mamá de María es Tania Díaz Castro una pionera de la disidencia de la oposición y una pionera del periodismo independiente ella tenía un grupo que fue famoso en esa época de los finales de los 80 que era el grupo pro derechos humanos o algo así que lo que hacían era tener un registro de presos políticos y de violaciones de estos presos en las cárceles y ese registro lo se lo lo en forma de manuscrito lo lo enviaron a las embajadas estas embajadas lo sacaban de algunas embajadas lo sacaban del país y estas estos reportes eran publicados fuera de Cuba y ese grupo no creo que tuviera más de 5 o 6 personas yo creo que no llegaban a 7 era un grupo bien reducido y Tania Díaz Castro la mamá de mi hermana mayor era parte del grupo por eso en el 88 creo fue presa primero la llevaron a Villamarista seis meses creo que estuvo en Villamarista seis meses imagínalo y luego tuvo un año entero en en Manto Negro entonces esto yo sí tenía conocimiento pero muy vago porque esas cosas como no se mencionan prácticamente no se mencionan en la familia y por otra parte mi otra parte de la familia mi otro hermano es Ricardo Villares que siempre estuvo como más apegado al bueno imagínate diseñador de Casa de las Américas diseñador premiado de Casa de las Américas creo que hoy por hoy diseña en la revista Revolución y Cultura justamente y así en diferentes editoriales completamente afines con el régimen por supuesto que esto no ha afectado a nuestra afecta a nuestra relación familiar pero no al punto de no como otras familias que por ahí que ni se hablan o no sé qué no para nada no somos familia y con mi papá las discusiones políticas eran tremendas pero yo siempre defendí mis puntos de vista nunca nunca llegué al punto de no lo no lo voy a decir pues no molestarlo no al contrario al contrario siempre me mantuve defendiendo mis posturas precisamente para no sé no sé con no era por contradecirlo simplemente era era para hacerle ver que él estaba defendiendo la causa que estaba más cerca del mal así visto de la manera más simplista esta historia de Tania Díaz Castro bueno ahora que se empezó en Casa Palanca empezó a hacer un crowdfunding por la jubilación de Tania porque Tania ya tiene 80 84 años va a cumplir 84 años ya cumplió y no tiene una jubilación se se puso a trabajar para el periodismo independiente casi todos los últimos años de su vida con 30 años o algo así y pues nada no tiene como mantenerse una señora anciana sola en Cuba mi hermano está en España y mi hermana lo que hace es mandar mi otra María María porque la que mi hermana de madre y de padre es Elizabeth Mónica que es la que está aquí también que es egresada a Princeton y pues nada mi hermana por mucho que más de dinero no no alcanza de ninguna forma y bueno eso es sí me afectó también conocer el presidio político de la mamá de mi hermana es una historia bien fuerte que ahora está compartiendo por primera vez porque casi nunca había querido hablar de estos temas me encanta que saquen un libro para apoyarla un libro con todas sus crónicas me pidieron una ilustración muy cómico porque quien se comunica conmigo que está en la confección del libro no sabía ninguna historia de que yo el parentesco que teníamos simplemente me dice te queríamos pedir una ilustración y yo sí claro que sí si es la mamá de mi hermana claro creo que como no siempre esos vínculos quedan claros hacia afuera oye Elia te quiero agradecer muchísimo pues que hayas compartido en Estratos parte de tu vida porque no no terminó por supuesto ni tu activismo ni tu trabajo ni nada o sea tu trayectoria política no terminó con la salida a Cuba estoy segurísima de eso pero fueron años muy importantes en los que pues lo que has hecho en la entrevista es ir creando un mapa o sea incluso un mapa de los distintos grupos que se fueron nucleando en torno a espacios específicos a personas específicas también que a veces son las que nuclean como en el caso de Jorge Alberto entonces creo que es importante para ubicar en los 2000 esa escena más del arte alternativo del arte político del activismo poder contar con el testimonio tuyo que además atraviesa prácticamente todos los espacios en esa primera mitad de los 2000 que nos has venido contando entre 2000 a partir del 2010 y antes del 2010 también entonces yo te agradezco muchísimo eres un archivo o sea un archivo en ti mismo un inventario de todas estas prácticas te agradezco que lo hayas compartido te agradezco también el tiempo porque sé que nos hemos extendido muchísimo y me gustaría solo como para cerrar preguntarte qué sigue ahora desde Estados Unidos o sea cuál es qué posibilidades hay desde Estados Unidos hoy donde vives en este siglo como dices forzado de de continuar un poco con con esta lucha que ya traes una trayectoria política de Cuba pero me imagino que también con otras luchas que irán emergiendo en el nuevo contexto entonces qué sigue para ti si el exilio es durísimo para todo el mundo pero yo he tenido la suerte de de que está el padre de mis dos hijas que es quien me ha acompañado y me ha hecho yo prácticamente no he sufrido los los golpes más duros de un exilio que pueda haber sufrido alguien que llega solo porque yo ya tenía Adrián al lado mío entonces Adrián es el el soporte y el acompañamiento y el apoyo en prácticamente mis cinco años de estar aquí ya llevo cinco años en mayo se cumplieron ahora pues tú uno siempre piensa lo peor que hay que no alcance el dinero que no sé qué que no sé cuánto y de pronto apliqué a una beca de la FIU que circuló en enero y me la dieron entonces ya con esta beca es justamente era para retomar el documental este que te mencioné y entonces retomar ese proyecto es ahora como en lo que voy enfocada con bueno con la alegría de que Katherine que creo que vamos a coincidir en la beca que bueno que los proyectos se parecen mucho al final vamos a estar colaborando yo creo que los esos proyectos se van a retroalimentar porque es prácticamente lo mismo el soporte es lo que cambia ese es mi proyecto por ahora estar trabajar en esto y sumamente agradecida a la superoportunidad que me da esta beca que es como relajarme porque de verdad que la presión aquí en Estados Unidos hay la presión con cómo te vas a mantener el estrés constante del emigrante es estar rentado estar todo el tiempo con ese estrés entonces esta beca posibilita además de las conexiones que se abrirán que me imagino que se abrirán más conexiones y posibilidades pero me da como un respiro de no tener que preocuparme durante cuatro meses al menos Felicidades por la beca que recibiste y te iba a preguntar ahí ya te trampé porque dije que era la última pero quería preguntar si hay posibilidad o sea conciben la posibilidad de vincularte a otros grupos desde Estados Unidos a otras voces disidentes desde Estados Unidos o fuera de Estados Unidos como una especie de articulación digamos en la lucha no es que también iba a mencionarlo además de Adrián yo llego en el 2018 bueno durante un año y un poco tú realmente no puedes hacer mucho sin papeles y no sé qué al año que obtienes la residencia y es que puedes empezar a trabajar así entonces yo tuve la suerte también que corrí con mucha mucha suerte que Lien de Diario de Cuba y Tania Bruggera me recomendaron a Cuba Alex entonces yo trabajo desde el 2020 con Cuba Alex y eso ha sido como mi estabilidad y también poder estar activa trabajando en algo en lo que estoy completamente familiarizada comprometida con sí que es algo que no es así tan público que no se reconoce tanto pero aunque uno aunque no sea tan reconocido uno pues se siente orgulloso de estar como en el equipo y empujando todo lo que se hace desde Cuba Alex No y a veces ese es el trabajo no quiero decir que más importa para no establecer jerarquías o escalas pero es un trabajo que sostiene de alguna manera lo que termina siendo más visible ¿no? Finalmente Sí yo le tengo que agradecer mucho a Larisa a Larisa Diversen que es la directora y a Tania Bruguera bueno y a estas personas que son como ángeles protectores que te van ayudando ¿no? Lien desde España Sí que es importante también para poder acorpar ¿no? todo el proceso también de la migración que es complejo y complejo sobre todo cuando se da no es una migración o sea no es migración voluntaria es un exilio o sea y tú lo decías es completamente distinto por supuesto y que no y que no existe realmente un grupo de no existe no está tan bien articulado no voy a decir tampoco es inexistente pero no yo no lo sentí como bien articulado un grupo como que de ayuda listo para recibir al que llega eso casi nadie lo experimenta así el que llega está solo así es así es llega solo a empezar de cero o sea en un contexto completamente distinto y muchas veces hostil ¿no? que además te fragiliza como migrante entonces te agradezco muchísimo Lía te reitero las felicitaciones por la beca y también deseosa de que pueda salir de ahí un material estoy segura de archivo de memoria importante para contar al menos los últimos años ¿no? de lo que ha pasado en Cuba y no dejar justamente que ha sido uno de los problemas ¿no? que tenemos en la isla que la imposibilidad de articular una memoria o sea de los procesos que se van acumulando y generando entonces creo que es como importante que podamos empezar a crear estas memorias estos archivos también de la disidencia Sí muchísimas gracias a este programa me parece que va a ser eso mismo va a ser un archivo súper importante de estas entrevistas que están haciendo ustedes en Estratos nunca mejor puesto el nombre sí me parece importantísimo y buenísimas todas las entrevistas felicidades gracias 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 Lía y gracias también a todas las personas que nos siguen y nos acompañan y que permiten que justamente estos espacios tengan igual así que muchísimas gracias de nuevo aquí chao no 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 Gracias por ver el video.